Recuerdo la última vez que la vi, la última vez que hablamos. Nunca imaginé que ese sería el adiós. 13 de octubre de 2017. Como cada viernes, salió de su casa a las 6 am para llegar a la primer clase. Sin embargo, en el camino las cosas cambiaron. Sábado 14. Recibí una llamada por la noche donde me decían que la habían encontrado. Había muerto y le estaban realizando la necropsia de ley. Hasta el momento no me puedo reponer del impacto que me causó recibir aquella noticia. A un año del feminicidio de Cintia Nayeli, joven de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras en la colonia Orquídeas, en Guadalupe, sus compañeras de la preparatoria 1 de la UAS e integrantes de la colectiva Hijas de Marí Curí exigieron justicia para ella y denunciaron la omisión por parte de las autoridades a su solicitud de medidas de seguridad. Hace un año solicitamos que se tomaran las medidas necesarias que nos permitieran sentirnos seguras realizando nuestras distintas actividades académicas como aumento del alumbrado público en el transcurso del tecnológico al campus y en todas las colonias del Estado, seguridad en transporte público, cámaras de seguridad y Wi-Fi para mantenernos en constante comunicación, que la ruta del transporte universitario se extienda hasta Villas de Guadalupe, que el CEUAS pueda ser un transporte seguro y de exclusividad en las horas de entrada y salida para los universitarios. Además de mayor control para el ingreso de personas ajenas a la UAS, solicitaron también se concientice al personal docente, al cuerpo policial y a todo el estudiantado sobre los feminicidios, el acoso sexual y la violencia contra las mujeres. Recalcamos que no recibimos una respuesta por escrito a todas nuestras peticiones anteriores por parte del gobierno. Por el contrario, se nos acosó con múltiples llamadas de la Procuraduría solicitando una audiencia con el previo conocimiento de que todavía somos menores de edad y sobre todo teniendo en cuenta que entre nuestras peticiones nosotras nunca pedimos una audiencia con el gobernador y menos con el procurador. A un año del feminicidio de Cintia Nayeli, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado no reportan avances sustanciales en el caso. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.